Esto es la Tierra. Hace 4.500 millones de años. Una bola de residuos abrasadores, tóxica y estéril. Una lluvia de meteoritos cae sobre su superficie. Está cubierta por una nube de ácidos letales. La Tierra parecía estar destinada a no albergar vida alguna. Pero eso estaba a punto de cambiar. Otro asteroide, CEA, chocó con la Tierra. Y ambos conglomerados se fundieron, creando un mundo completamente nuevo. Y luego, nuestro mundo. En la actualidad, CEA continúa bajo nuestros pies. Un pequeño fragmento de CEA se convirtió en nuestra luna. Lentamente, surgieron nuestros océanos. Hasta que la vida en la Tierra estaba lista para nacer. Pero, ¿quién iba a heredar este planeta azul? Este programa relata la extraordinaria historia de la vida antes de la aparición de los dinosaurios. Una época en la que extrañas criaturas salvajes libraban una despiadada contienda para dominar el planeta. Entre ellos, se encontraban nuestros primeros ancestros, cuya supervivencia decidiría si los humanos existirían o no. Conforme evolucionaban, estas singulares criaturas no solo crearon nuestros genotipos, sino el de todas las criaturas vivientes. Esta es la historia olvidada de la vida. Una guerra épica de nuestro mundo. Una guerra entre monstruos. Una guerra entre monstruos. Este es nuestro planeta. Hace 530 millones de años. Aún nada habita la Tierra firme, pero en el océano las cosas son diferentes. La vida lleva evolucionando millones de años a un ritmo lento, pero seguro. Los mares están repletos de criaturas simples de cuerpos esponjosos que se dejan arrastrar a ciegas por la corriente. No obstante, en las zonas poco profundas de la costa, la vida evoluciona ahora mucho más rápido. Los predadores ya han conseguido su primer bocado. Este es el anómalo caris, el primer gran predador de la Tierra. Este monstruo de dos metros de longitud debe su éxito a una característica que le ha permitido evolucionar. Sus ojos. Tal vez parezcan extraños, pero no son los únicos. Muchos depredadores de los mares cámbricos también han desarrollado ojos. Al igual que sus presas. Las consecuencias son extraordinarias. Su capacidad de ver y reaccionar ante sus enemigos ha desencadenado una carrera armamentística entre cazador y presa. Esta batalla prosigue hoy día y es el motor de la diversidad de las formas vitales. Para combatir, al ser visibles y vulnerables, el 80% de las criaturas que habitan las zonas poco profundas ha desarrollado robustos esqueletos en la superficie de sus cuerpos. Estos animales acorazados se llaman artrópodos. En el futuro, evolucionarán hasta convertirse en insectos y arañas. Pero en estas aguas tan pobladas, la competición se extiende por todas partes. Incluso las defensas de los anómalo caris están constantemente a prueba. La competición se extiende por todas partes. Si se dobla excesivamente, la dura coraza cede y el perdedor queda expuesto a una amenaza muy diferente. Esto es un Haikotchis. A pesar de ser del tamaño de la uña del dedo gordo, es un gigante de la evolución. Es el primer pez conocido, nuestro primer ancestro. Es único porque en lugar de tener una coraza en el exterior, la tiene en el interior. Ha desarrollado una columna primitiva. Es el primer vertebrado. El antecesor de todos los animales vertebrados del futuro, desde el dinosaurio pasando por el elefante hasta nosotros. Su columna flexible le permite moverse mejor que el invertebrado anómalo caris. Puede comerse la carne y luego salir huyendo sin sufrir daños. Nuestro diminuto ancestro vertebrado ha sobrevivido un mar de monstruos. Pero aún quedan muchas batallas por ganar. Deben adaptarse o morir. La evolución sigue su camino. Tras millones de años de evolución, los peces van adquiriendo su morfología definitiva. Los músculos que rodean su espina dorsal evolucionan hasta convertirse en una poderosa cola y aparecen las aletas. Ahora poseen una cabeza. Puede que no se parezca a usted o a mí, pero este singular pez contiene el genotipo de nuestros cuerpos. Esto es un Cephalaspis tenuicornis, un ser pacífico que se alimenta de las algas mediante su boca carente de mandíbula. Pero también ha desarrollado una cabeza protectora muy dura y unas gruesas escamas. Los enemigos de nuestro artrópodo ancestral también han evolucionado y están listos para el segundo asalto. Han pasado 100 millones de años y la lucha por la supervivencia ha favorecido la diversidad en los mares del Silúrico. En la actualidad podríamos reconocer a algunas de sus criaturas. Las esponjas se alimentan adheridas a las rocas del océano. El Hortócono es un familiar lejano del calamar y de la sepia, pero tiene la longitud de un camión. Este mundo está aterrorizado por una nueva generación de artrópodos provistos de poderosas armas. Conozcan al Brontoscorpio. Puede que se parezca a los escorpiones de hoy día, pero miden un metro y tienen branquias. Los artrópodos han ganado ventaja. Estos monstruos tienen una coraza mejor que la del Anomalocaris y un aguijón del tamaño de una bombilla. Los escorpiones son los mejores predadores de los mares del Silúrico. Y el lecho marino en el que viven está repleto de presas. El Brontoscorpio vigila su próxima comida. Pero el Cephalaspis ha desarrollado un sistema de alarma primitivo. Unos sensores especiales situados sobre su piel detectan la más mínima vibración en el agua. Nosotros hemos heredado sensores parecidos que nos hacen sensibles al tacto. Con su casco defensivo, el Cephalaspis no puede nadar rápido durante mucho tiempo. Debe descansar con frecuencia. Pronto estará extenuado. De pronto, el Cephalaspis cambia su rumbo. Ha percibido malas vibraciones, algo que el Brontoscorpio no puede detectar. El Terigotus es el titán de los escorpiones marinos. El artrópodo más grande de todos los tiempos. Mide más de tres metros, del tamaño de un cocodrilo. Ha vencido al Brontoscorpio, que servirá para alimentar a sus pequeños. En estos peligrosos mares hay pocos lugares donde esconderse. Ha llegado la temporada de cría y el Cephalaspis se pone en marcha para encontrar un escondite fuera del alcance de los escorpiones. Agua dulce, tierra adentro. En esta época, la Tierra es como un planeta alienígena, un terreno árido de ardientes rocas más caluroso que el Sáhara. El aire sería tóxico para nosotros. Contiene mucho menos oxígeno y 300 veces más dióxido de carbono que hoy. Pero algunas formas de vida se han adaptado a esta caldera. Las primeras plantas aparecen. La acucsonia tiene una estrategia de supervivencia única. Es la primera planta cuyos brotes crecen hacia arriba, con lo que absorbe más luz que le ayuda a crecer. Este diseño primitivo derivará en la aparición de nuestros altos bosques. El grupo de cefalaspis remonta el río, alejándose del mar. Es su viaje de regreso a la zona de De Sobe en la que nacieron. Aunque parezca increíble, los antepasados de los peces ya utilizan la memoria. Seguían fijándose en rasgos familiares. Sus cabezas reforzadas protegen un arma vital, uno de los primeros cerebros complejos. Está mucho más desarrollado que el de sus rivales, los escorpiones, que no tiene memoria alguna. Gracias a este primitivo pez, podemos pensar y resolver problemas hoy día. Pero estos peces han subestimado a su enemigo. Son los artrópodos y no nuestros ancestros quienes dieron el primer paso para salir del mar y adentrarse en tierra firme. El brontoscorpio cuenta con una enorme ventaja. Además de branquias, tiene unos elementales pulmones formados por cientos de finas capas de tejido. No puede inspirar y exhalar como nosotros. Se limita a absorber el oxígeno en su sangre. Equipado para aprovechar el poco oxígeno disponible y con una coraza que los protege del sol, los escorpiones se pasean por la costa para alimentarse de todo aquello que el mar traiga hasta la orilla. Finalmente, los peces se aproximan a su destino. Están realizando un viaje de retorno a la zona de De Sobe, donde comenzó su vida. Debilitados tras este largo viaje, ahora deben cruzar un espigón rocoso para pasar del río a la poza. Los primeros que lo consiguen comienzan a depositar sus huevas. Pero los extenuados Cephalaspis tienen compañía. Unos escorpiones se han tropezado con este suculento botín. Pero los peces tienen una ventaja. El inteligente Cephalaspis ha navegado hasta aquí a propósito, mientras que el Brontoscorpio está aquí por casualidad. Pronto están completamente saciados, mientras que los peces continúan saltando. Un escorpión aún tiene hambre, pero no puede alimentarse. Es prisionero de su propia piel. Su rígido esqueleto es ahora un inconveniente. No puede crecer en este cuerpo. Necesita cambiar su dura piel y desarrollar otra para poder crecer mientras su piel siga blanda. Para una criatura tan grande es un proceso muy largo. A la mañana siguiente no hay signos de vida en la poza de De Sobe. El escorpión ha perdido su oportunidad. Nuestros ancestros han sobrevivido, han depositado sus huevos y regresan al mar. La inteligencia ha vencido a la fuerza bruta y pronto dejarán de ser presas tan fáciles. La evolución les proporcionará armas para poder combatir. Con el transcurso de millones de años, las branquias de los peces se transforman en la primera mandíbula provista de los primeros dientes. Ahora están equipados para poder atacar. Algunos desarrollarán huesos más duros y músculos en sus aletas pectorales y pélvicas que se transformarán en las primeras extremidades. Así nacieron nuestros brazos y piernas. Con este diseño de cuatro extremidades, nuestros ancestros salieron por fin del agua para instalarse en tierra firme. este es el anfibio gigante Inerpeton. El habitante de la tierra por excelencia durante los siguientes 300 millones de años. El Inerpeton mide más de un metro y medio, mucho más largo que la mayoría de los anfibios actuales. Han construido su hogar a orillas del mar. Algunos de sus enemigos artrópodos son ahora especialistas en tierra. Pero este aire no es tan rico en oxígeno como el agua. Los primitivos pulmones de los artrópodos sólo pueden absorber oxígeno suficiente para abastecer a un cuerpo pequeño. Para adaptarse han reducido su tamaño y su papel se ha revertido. Ahora contribuyen al crecimiento de los ancestros de nuestros anfibios. Aún así, la vida de este pionero sigue siendo difícil. Es un mundo completamente nuevo. En los últimos 50 millones de años las plantas se han convertido en árboles. Y sin ningún depredador herbívoro se han extendido formando vastos bosques que bombean oxígeno en la atmósfera. El inerpetón ha desarrollado unos pulmones más complejos para aprovechar este nuevo oxígeno. Sus pulmones tienen forma de bolsa como los nuestros y respiran igual que nosotros inhalando y exhalando aire para proporcionar más oxígeno a su sangre. Nosotros todavía conservamos el diseño que perfeccionó este extraño anfibio. El inerpetón puede respirar fuera del agua pero sigue ligado a ella. Su piel es mucho más fina que la nuestra y se seca en apenas unos minutos por lo que debe mantenerla humedecida. Y el agua es una zona de alto peligro. Los peces son ahora los enemigos de nuestro ancestro. Los tiburones primitivos siempre están al acecho. aunque los tiburones no son más que alevines comparados con otros peces carnívoros. La ineria pesa dos toneladas y mide cinco metros. Es un carnívoro insaciable. Sus extremidades anfibias son su salvoconducto. De momento. Cuando el ardiente sol se pone el inerpetón puede pasar más tiempo fuera del agua. Esta franja costera es su territorio y donde deberá atraer al sexo opuesto. Las hembras de inerpetón son exigentes y sólo escogerán a los machos que sepan defender su territorio. Además sólo se aparean durante un breve periodo. El futuro del macho depende de la transmisión de sus genes y esta noche podría constituir su última oportunidad. cuando el sol se pone la competición comienza. Otro macho quiere conquistar este territorio. para evitar herirse los machos demuestran su fuerza en un extraño combate de flexiones. es que se pone . Este rival no está a la altura del reto pero puede que sea demasiado tarde para que nuestro macho encuentre el amor. Amanece. Todas las hembras del área se han apareado y prosiguen su camino. Parece que nuestro inerpetón ha dejado escapar su oportunidad. la única atención que atrae procede de las oscuras aguas del lago. Una hembra responde por fin a su llamada y el macho aprovecha su oportunidad. Las huevas de estos anfibios son blandas y sus crías tienen branquias no pulmones así que deben ser depositadas en el agua donde el inerpetón es más vulnerable. La ineria sabe atacar igual que una horca a la caza de una foca pero esta ha dejado escapar a su presa aunque tiene unas aletas muy poderosas. y alcanza al macho por sorpresa. Ha llegado el final de este inerpetón. Pero los anfibios están a punto de encontrar un modo de abandonar para siempre los peligros de las aguas. La clave de su futuro éxito reside en la transformación de sus huevos. Han desarrollado una superficie dura e impermeable que protege su interior del sol abrasador y ahora pueden ser depositados en la tierra. sus crías romperán el cascarón completamente desarrolladas seres independientes que pueden respirar aire. Son los primeros marineros de agua dulce vertebrados. Los primeros reptiles. Aunque al mudarse sea tierra firme tendrán que enfrentarse a sus enemigos ancestrales más letales que nunca antes. Los artrópodos han vuelto. Hace 300 millones de años gran parte de la tierra estaba cubierta por inmensos bosques pantanosos. Aquí nada es lo que parece. Aunque estos gigantes de 50 metros de longitud que se alzan sobre este mundo acuoso se parezcan a los árboles son en realidad un pariente lejano de los helechos. Incluso el aire es alienígena. más de un tercio está compuesto de oxígeno mucho más que en otros tiempos. Esta atmósfera rica en oxígeno ha favorecido el crecimiento de unos nuevos predadores artrópodos gigantescos. esta araña mesocele es del tamaño de una cabeza humana. Si aún existiera cazaría gatos. Su estrategia es tender emboscadas opera desde su cuartel general subterráneo. a salvo en su madriguera camina sobre una estructura de hilos construida a conciencia. Esto le permite captar las vibraciones del mundo exterior. Un reptil el Petrolacosaurus está cazando en el lecho del bosque. A diferencia de nuestros antepasados anfibios tiene una dura piel escamosa que mantiene la humedad en su cuerpo. Una característica vital para los habitantes de tierra firme. De este modo el sol no la seca y puede alejarse más del agua pero eso implica enfrentarse a nuevos predadores. El reptil ha esquivado a la araña. Ha desarrollado un complejo corazón mucho más eficaz que el de sus enemigos. De hecho el nuestro es una copia. Es un poderoso motor que bombea sangre y oxígeno por todo su cuerpo hasta llegar a sus músculos que le permite correr a gran velocidad sin necesidad de detenerse para descansar aunque esta vez se ha quedado atrapado en un tronco. En un primer momento la coraza de la araña le impide entrar pero no va a abandonar tan fácilmente. De vuelta en su guarida la mesocele le inyectará sus jugos gástricos a la víctima para disolverla internamente. Los artrópodos no son los únicos que han proliferado en estas ciénagas. El carbonífero fue uno de los periodos más verdes de nuestro planeta. Esta gran abundancia de plantas ha aumentado tanto la concentración de oxígeno que el crecimiento de los artrópodos se ha disparado. La humedad que se desprende de las ciénagas favorece el crecimiento de las plantas pero los niveles del agua son impredecibles. Han crecido. La araña arrastra su presa hacia su guarida pero algo va mal. Su centro de operaciones está inundando tendrá que evacuarlo. No puede excavar así que tendrá que encontrar otro hueco para instalarse. Mientras esté fuera correrá el peligro de ser atrapada por un predador. El Meganeura es una libélula monstruosa la reina de los cielos carboníferos. Con una envergadura en sus alas de casi un metro tiene el tamaño de un águila y tiene gran apetito. En las alturas de su reino carbonífero suele ser invencible. Pero se avecinan problemas. Las inundaciones del bosque se deben a una tormenta en las proximidades. La atmósfera hiperoxigenada que ha contribuido al crecimiento de los insectos y artrópodos es muy volátil. Una tormenta eléctrica podría provocar una explosión. Los humedales tienen las horas contadas. La subida de las aguas beneficia a una especie predadora, los anfibios. Llevan 60 millones de años evolucionando. Su fina piel aún les obliga a permanecer junto al agua, pero ahora son poderosos predadores provistos de unas mandíbulas devastadoras listas para atrapar a cualquiera que esté a su alcance. La araña desahuciada prueba suerte en zonas más interiores, pero hay otras mesocele en el territorio y no les gusta compartir. Tampoco a la artropleura. Es un familiar lejano del actual mil pies, pero de la longitud de un coche. Puede erguirse hasta mirarte a los ojos, pero es vegetariano, aunque sus poderosas mandíbulas son capaces de morder con fuerza. Empujada por la crecida de las aguas, la artropleura se está adentrando en un territorio peligroso. en esta lucha de titanes la coraza del artrópodo es su mejor arma. A menos que la rompan. Al atravesarla quedan al descubierto sus esponjosas entrañas. Todo un festín. La tormenta eléctrica toma forma y se aproxima más aún. Justo a tiempo la araña ha encontrado otro hueco. Un petrolacosaurus ha sido desahuciado, pero los reptiles no necesitan una madriguera para esconderse del peligro. La velocidad y la resistencia están de su parte. Mientras tanto, la araña comienza a transformar el agujero en la guarida de un cazador. La noche cae y la mesocele se acomoda en su nuevo hogar fabricado con hilo de seda. Comprueba su nueva estructura hilada. Está lista para captar las vibraciones del mundo exterior. La tormenta está muy cerca. Los rayos producen explosiones en atmósfera rica en oxígeno. Las libélulas gigantes se ven obligadas a descender desde el cielo para buscar refugio abajo. Un regalo caído del cielo para los predadores de las aguas. en medio del caos una mesocele parece a salvo dentro de su búnker subterráneo. Un enorme incendio provocado por la tormenta ha devastado el vecindario de la mesocele. no hay signos de vida en la superficie terrestre. Un petrolacosaurus ha conseguido huir de las llamas. Pero se está adentrando en la guarida de la araña. la madriguera de la mesocele estaba en medio de la tormenta eléctrica. El reptil disfruta de la araña asada. La era de los insectos gigantes llega a su fin. El clima se vuelve seco y la atmósfera está perdiendo oxígeno. Los insectos y arañas monstruosas no sobrevivirán a este cambio. Aunque con su eficaz corazón y una piel impermeable nuestros versátiles ancestros florecerán en este nuevo clima seco. La evolución prosigue. Sin un caparazón que restrinja su crecimiento los reptiles pueden aumentar su tamaño. sus músculos y huesos se ensanchan y se agrandan. Sus cuerpos adquieren un tamaño gigantesco. Nuestros lejanos antepasados han recorrido un largo camino. Ahora han conquistado la tierra. han llegado los primeros reptiles gigantes del planeta pero no están emparentados con los dinosaurios. descendientes constituirán una especie muy diferente. los reptiles se han extendido por todo el globo. El edafosaurus disfruta del sol matutino. Mide tres metros el tamaño de un hipopótamo y como ellos es vegetariano. La vida en su nuevo hogar pérmico es una batalla constante contra los elementos. El clima oscila entre extremos estacionales de un verano abrasador a un invierno helado. Ha aparecido una nueva especie vegetal capaz de soportar esta atmósfera fría y seca las coníferas primitivas. En este duro e impredecible mundo las criaturas deben ser fuertes y adaptarse para sobrevivir. Los insectos han encogido desde sus días gloriosos del carbonífero pero los reptiles gigantes han prosperado gracias a que son capaces de regular su temperatura corporal. El edafosaurus está aletargado con el frío matinal del otoño pero enseguida entra en calor gracias a su enorme aleta dorsal. Es una prolongación de su columna vertebral conectada por medio de una fina membrana de piel provista de riego sanguíneo. Esta amplia superficie puede bajar la temperatura rápidamente si el edafosaurus necesita enfriarse. Si quiere entrar en calor solo tiene que poner su aleta dorsal al sol como una placa solar. Aunque parezca insólito estas extrañas criaturas están emparentadas con nosotros. Son una especie de reptil denominada reptiles parecidos a los mamíferos. a ellos les debemos nuestra capacidad para regular nuestra temperatura corporal. Pero el edafosaurus no es el único con aletas dorsales y su mayor enemigo es un reptil de su especie. este es un dimetrodon un consumado carnívoro el reptil más grande de la tierra. Por lo general esta hembra ataca a los edafosaurus adultos pero hoy no quiere correr riesgos está encinta y a punto de poner sus huevos ha encontrado una víctima más fácil y pequeña esto ha sido solo una ofensiva de ataque una táctica para dispersar al grupo y dejar sola a la vulnerable cría los edafosaurus presas del pánico riegan su aleta dorsal con sangre para distraer la atención del predador y evitar que ataque sus vulnerables cabezas pero el dimetrodon es consciente de que le intentan engañar arrincona arrincona a su víctima además de su tamaño y fortaleza el dimetrodon tiene un arma muy poderosa al ser un reptil parecido a un mamífero ha desarrollado unos dientes especiales los incisivos que le permiten desgarrar la carne también tiene unos dientes caninos afilados para cortarla los humanos hemos heredado estos dientes para comer carne hoy día los tenemos iguales pero de menor tamaño el joven edafosaurus no tenía muchas posibilidades esta presa es crucial para la hembra de dimetrodon antes de poner sus huevos necesita comer lo suficiente como para aguantar durante los siguientes siete meses para aumentar las posibilidades de supervivencia de sus pequeños ha desarrollado una forma primitiva de cuidado maternal vigilar sus huevos pero el olor de la sangre ha atraído a más ejemplares de dimetrodon machos muy agresivos la hembra no pierde el tiempo defendiendo la presa cuando el grupo haya terminado no quedarán más que huesos en la actualidad los leones se comen un 70% de un animal muerto ellos se comían un 90% pero no se comían los intestinos antes de haber eliminado los residuos que tenían en el interior las heces es lo único que no pueden digerir la hembra ha fabricado un nido con tierra y madera dentro cava un profundo agujero y comienza a depositar sus huevos cubre a su prole cuidadosamente está lista para empezar a montar guardia los ladrones de huevos merodean en la sombra como estos anfibios carnívoros aunque este es demasiado pequeño como para un ataque frontal tendrá que esperar hasta que la hembra le dé la espalda la madre también tiene que controlar continuamente la temperatura del nido el control de esta es vital para los reptiles incluso antes de que nazcan la madre apilará más arena si hace demasiado frío para sus crías y quitará una capa si hace demasiado calor de otro modo sus pequeños morirían van a ser siete meses muy largos los meses pasan y el otoño ha dado paso a un crudo invierno el paisaje se transforma un inquietante silencio desciende mientras todas las criaturas buscan abrigo aunque la hembra continúa su guardia cada vez más débil debido a la falta de alimento es el momento más crítico para sus crías la temperatura puede caer en picado hasta niveles muy preocupantes muchas de sus crías nunca romperán el cascarón y finalmente el hielo se derrite y deja paso a la primavera Bajo el sol de la mañana, el edafosaurus se alimenta de las florecientes coníferas. Estos árboles contienen un primitivo anticongelante que les ha ayudado a soportar el frío invierno. Además están provistos de unas hojas muy duras que dificultan su digestión. Para poder masticar estos bocados tan resistentes, el edafosaurus ha desarrollado una mandíbula y unos dientes especializados. Son una de las primeras criaturas en adaptarse a ellas. Asimilar las plantas es una tarea más difícil que digerir carne. Y el gran estómago del edafosaurus es una fábrica que está en funcionamiento las 24 horas del día. Cuando el cálido sol del mediodía está en lo alto, el grupo holgazanea bajo las coníferas para hacer la digestión. Se cuidan de proteger sus aletas del calor. Aunque la actividad reina en el nido. Y no es la madre quien está excavando. Otra hembra está desesperada por poner sus huevos. Si se hace con el nido, excavará hasta matar a los pequeños que crecen en su interior. Puede que su madre esté débil, pero no abandonará su nido sin antes luchar. Es una batalla que ninguna puede permitirse perder. A la mañana siguiente, solo una hembra permanece. Es una batalla que permanece junto al nido. Es la madre de las crías. Ha conseguido vencer a su rival. Pero no sin sacrificios. No podrá defender a los suyos ni a ella misma por mucho tiempo. Y el ladronzuelo anfibio está dispuesto a aprovechar su oportunidad. Cuando llega el verano, los edafosaurus disfrutan del calor. Los pequeños han crecido y ahora comprueban su recién descubierta fuerza. Pero la madre Dimetrodon ha agotado la que le quedaba. Está tan débil que ya no puede hacer nada ante el intruso que ataca su nido. Por suerte, este gran macho ha mordido algo con más sustancia que sus crías. Al anfibio. Los preciados huevos están a salvo y listos para eclosionar. La madre oye los crujidos. Ha logrado su objetivo. Pero es en este momento cuando la unión maternal se rompe. A diferencia de sus descendientes mamíferos, ella no alimentará a sus crías. Su instinto la obliga a ocuparse de sí misma y encontrar alimento. Sin la protección de su madre, las crías tendrán que valerse por sí mismas. Dan sus primeros pasos hacia un mundo peligroso y deberán correr al abrigo de los árboles para protegerse. Pero les espera un peligro en forma de familiar. Los Dimetrodon adultos son caníbales. No todas las crías están indefensas. Algunas ya saben defenderse instintivamente. Se embadurnan en heces, algo que los adultos no soportan. Así pueden repeler a sus perseguidores durante algún tiempo y sacar ventaja. Un ejemplar adulto se deja llevar por la desesperación y el hambre. Su madre, su madre, no dudará en eliminar a las crías más débiles, lo que contribuye a ayudar a las más fuertes y a la supervivencia de su especie. Los reptiles están evolucionando para convertirse en los dueños de la tierra. Al enderezarse y alargarse sus extremidades, caminan más erguidos y son más veloces. Su columna vertebral y sus músculos se han fortalecido e incluso van adquiriendo el aspecto de un mamífero. Para albergar un cerebro mayor, su cráneo se expande y el tamaño de su cabeza aumenta. De sus mandíbulas crecen unos dientes enormes y afilados. Ha despuntado una nueva era de reptiles más especializados. Pero en estos 270 millones de años de evolución, la batalla que nuestros lejanos antepasados llevan librando durante tanto tiempo, se ha reducido a una lucha entre predador y presa. Todo el planeta está a punto de enfrentarse a un trance muy diferente que diezmará a los monstruosos reptiles. y exterminará al 90% de la vida en el planeta. Los continentes de la Tierra se han fundido en una masa de tierra gigantesca denominada Pangea. En su interior se extiende el desierto más grande que haya existido nunca. Un mundo brutal donde los animales deben ser especialmente fuertes. Perfecto para los reptiles. Este es un ejemplar de una tonelada denominado Scutosaurus, un antepasado lejano de las tortugas. Aunque no tiene caparazón, su lomo está cubierto por unos duros discos óseos, afortunadamente, pues las dunas arenosas esconden a un predador temible. Los Scutosaurus suelen viajar en grupo, pero este viejo macho se ha quedado muy atrás y su agudo olfato ha detectado un peligro. Su cansancio le hace vulnerable. Su atacante es una hembra de Gorgonopsios, un carnívoro. Es rápido, poderoso y está equipado con una poderosa arma que ningún cazador ha tenido hasta el momento. Agotado, atrapado y debilitado por su herida, el viejo Scutosaurus ya no puede luchar. Sólo le queda esperar el ataque de su asesino. Las enormes mandíbulas del Gorgonopsios están provistas de unos colmillos de 12 centímetros de longitud. Ha desarrollado los primeros dientes de sable del mundo, un arma letal que algunos mamíferos predadores usarán posteriormente. En este arduo paisaje, el mayor enemigo de los reptiles son los elementos. Una creciente actividad volcánica empieza a recalentar la atmósfera, subiendo la temperatura hasta límites imprecedentes en el planeta Tierra. El desierto avanza año tras año. Incluso aquí, en Siberia, muy al norte del Ecuador, los animales se han visto obligados a concentrarse en torno a la única fuente de agua, sin importar su minúsculo tamaño. La enorme hembra de Gorgonopsios se acerca al agua para limpiarse la sangre del Scutosaurus. A los Gorgonopsios más pequeños les conviene apartarse de su camino. Con una envergadura de 5 metros desde el hocico a la cola, es el mayor predador de la Tierra. Nadie podrá competir con ella hasta que los dinosaurios evolucionen dentro de 30 millones de años. Aunque, a diferencia de otros dinosaurios, estos primeros reptiles guardan un mayor parentesco con nuestros ancestros, los mamíferos, que con los lagartos y los cocodrilos. No tienen pelo, pero ya han desarrollado glándulas sudoríparas en su piel. De esta forma, los demás sienten la presencia del gigante Gorgonopsios en cuanto se acerca. A pesar de la presencia de estos pesos pesados, otras criaturas de menor tamaño se las han arreglado para sobrevivir en torno al agua. El Dicinodon, un minúsculo habitante de apenas medio metro de longitud. Viven de dos en dos en pequeños agujeros espirales que conservan el frescor incluso en el caluroso desierto. Igual que los grandes predadores que viven fuera, el Dicinodon también es un reptil pariente lejano de los mamíferos. Y aunque aún quedan 30 millones de años para la aparición de los primeros mamíferos, ya hay similitudes que denotan su parentesco. En particular su oído, unido mediante diminutos huesos a su mandíbula inferior. Algún día evolucionarán hasta convertirse en los huesos de nuestro oído medio, un rasgo del que carecen los reptiles. Varias parejas de Dicinodon viven cerca del agua. Pero no es una colonia, pues compiten con fiereza por la escasa vegetación que constituye su alimento. Esto conduce con frecuencia a la confrontación. Estos conflictos son uno de los motivos por los que tanto machos como hembras están provistos de pequeños colmillos. Aunque las multitudes tienen sus ventajas. Si un vecino detecta un peligro, todos se enteran enseguida. Un gorgonopsios ha venido a investigar. El más mínimo chasquido de sus enormes mandíbulas podría desintegrar a un Dicinodon si pudieran atraparlo. Pero no siempre es el tamaño lo que importa. Estos pequeños bocados traen más problemas que soluciones. El gorgonopsios sabe que si se queda cerca del abrevadero demasiado tiempo podría llegar un predador aún más grande. Hay otro habitante invisible en esta poza. Un monstruo que se adapta mucho peor a los cambios climáticos. Un fugitivo que ha sobrevivido desde que el desierto era un lugar exuberante y verde. Espera bajo las aguas a una presa como un cocodrilo. Un anfibio gigante el laberintodonte. Aunque después de su esfuerzo el objetivo que ha escogido esta hembra ha resultado ser el equivocado. El intento de emboscada por parte del anfibio se debe probablemente a su desesperación. Durante generaciones esta poza ha albergado a una gran variedad de animales incluyendo a muchos otros laberintodontes. Pero este es el último y si el agua de la que depende desaparece estará atrapada. Llega la estación lluviosa pero no llueve. Bajo una presión como esta las especies se están extinguiendo a un ritmo que no se repetirá hasta la aparición de los humanos dentro de 250 millones de años. Ahora la poza no es más que un gigantesco charco. El dicinodon es el que mejor se adapta. Pueden excavar a mayor profundidad para escapar del calor horadando túneles en el lodo endurecido. Pero esta hembra de anfibio gigante se enfrenta a un serio problema. Está cada vez más débil y su enemigo está observándola y esperando. Es el juego mortífero del gato y el ratón. Pero la vida está a punto de cambiar para todos. Un grupo de escutosaurus ha descubierto el charco de agua. Han olido el charco a kilómetros de distancia y probablemente sea la primera vez que encuentran agua desde hace seis meses. Las plantas del desierto son una fuente de nutrientes muy pobre. Pero estos gigantescos reptiles están acostumbrados a alimentarse de ellas a pesar de no poder masticarlas. Sus enormes estómagos contienen piedras que han ido recogiendo en el desierto y les ayudan a triturar la vegetación para que los jugos gástricos hagan el resto. El pequeño y fuerte dicinodo está acostumbrado a esquivar los peligros pero la Gorgonopsios mantiene las distancias ni siquiera ella se atreve a atacar a un grupo tan grande y bien armado. Se produce un empate. la vida en torno a este charco corre más peligro debido a los escutosaurus que al resto depredadores. En pocos días se han bebido toda el agua. Prosigue en su viaje en su eterna búsqueda de alimentos. son la promesa de todas las criaturas del continente pangea. El calentamiento global ha borrado millones de años de evolución. La vida en el mundo entero vende de un hilo. Los animales que no han emigrado se encuentran en una situación muy crítica. El hambriento Gorgonopsios regresa en busca del dicinodo y esta vez intenta sacarle de su agujero. Pero los esfuerzos del dicinodon han merecido la pena. La profundidad del túnel que han excavado en la tierra recalentada garantiza su seguridad. El olfato de la hembra de Gorgonopsios la conduce a la poza reseca. Presiente que ahí hay más vida de la que parece. La hembra de anfibio gigante Justo antes de que la poza se secara ha debido embadurnarse formando un capullo en torno a sí. un intento desesperado por sobrevivir a la sequía. Pero en su estado de letargo está indefensa ante el Gorgonopsios. finalmente se aproxima una tormenta pero en lugar de lluvia trae arena. la tormenta de arena lo barre todo enterrando el charco por completo. La expansión de los vastos desiertos de Pangea continúa engullendo ecosistemas enteros. Incluso el poderoso Gorgonopsios ha sucumbido. Sin alimento ni siquiera ella puede sobrevivir. Momificada en la arena este monstruo pronto quedará convertido en polvo. Durante millones de años la tierra quedará cubierta por un manto de calor sofocante provocando una extinción en masa incluso 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 mayor que la que extinguirá a los dinosaurios. El futuro será de un mínimo grupo de supervivientes pequeños y con la suficiente capacidad como para adaptarse a estos cambios. El Dicinodon continúa excavando bajo la tierra reseca. Esta pareja ha encontrado tubérculos vegetales que contienen suficiente agua y nutrientes como para sobrevivir unos cuantos meses. Tras millones de años el clima vuelve a cambiar. Los reptiles son los primeros en recuperarse y repoblar este mundo deshabitado. El pequeño Dicinodon evoluciona hasta especies herbívoras más grandes y más fuertes. Parece que estos fuertes antepasados de los mamíferos dominarán la tierra para siempre pero en realidad están a punto de representar su último papel. Amanece la era mesozoica y la tierra empieza a mostrar síntomas de recuperación. Los desiertos han dejado de expandirse y enormes bosques de coníferas primitivas vuelvan a colonizar la tierra. En estos nuevos bosques los que primero se recuperan son los herbívoros uno en particular. Como la mayor parte de los grandes reptiles puede que se parezcan a los dinosaurios pero el listrosaurus guarda mayor parentesco con los mamíferos y con nosotros. Sorprendentemente esta vasta población constituye más de la mitad de todos los seres vivos del planeta nunca más prosperará una sola especie de esta forma. No obstante en las profundidades de los bosques está evolucionando un rival una nueva especie animal destinada a cambiar la vida en la tierra. les presento a Leuparkeria un diminuto comedor de insectos puede que no parezca una amenaza muy seria para los reptiles dominantes pero la clave de su éxito está en su cadera la forma en la que está conectada a su fémur le permite correr sobre sus dos piernas liberando sus manos los reptiles nunca habían tenido tanta agilidad y eso supone una gran ventaja para Leuparkeria Leuparkeria sentará los cimientos para un nuevo grupo de reptiles los dinosaurios gigantes como el tiranosaurus y el diplodocus deben su existencia a este pequeño antepasado comedor de insectos de los bosques triásicos estos monstruosos listrosaurus arrasan de tal forma con la vegetación que no paran de emigrar en busca de nuevos alimentos seguían por las lluvias estacionales y año tras año se dirigen a un gigantesco acantilado de la Antártida la única forma de salir de aquí para estos pesados animales es sorteando el profundo desnivel el grupo suele viajar durante la noche y cuando el sol se pone inician su peligroso descenso tardarán unas cuantas horas en descender por el acantilado y en algunos sitios apenas queda espacio para bajar en fila lo que les expone a muchos peligros los listrosaurus poseen una aguda vista y un fino olfato pero en estas condiciones extremas no es fácil avistar el peligro les observa un despiadado cazador nocturno un pterocefalus los listrosaurus son unos duros adversarios pero este cazador no depende de la fuerza para cazar es un ataque fugaz y parece que fallido pero el arma secreta de este predador es un mordisco venenoso su veneno es más letal que el de la mamba negra e invade con rapidez el flujo sanguíneo del listrosaurus el pterocefalus solo tiene que esperar a que el veneno haga su efecto la víctima está a punto de desplomarse pero sus congéneres prosiguen su camino sin inmutarse no tienen ningún apego social los pterocefalus se agrupan en torno a la víctima amanece al pie del acantilado y aquí es donde los listrosaurus tendrán que enfrentarse a su mayor reto tienen que cruzar el río pero sus orillas están repletas de mandíbulas abiertas el chasmatosaurus es el primer antepasado de los cocodrilos y los caimanes su mordisco es tal que cuando le echan el diente a una víctima ya no hay posibilidades de escape normalmente no forman grupos tan numerosos pero hoy es una ocasión especial la migración anual de los listrosaurus para un euparqueria el río es un poco peligroso para cazar insectos pero es muy rápido conforme aprieta el calor los chasmatosaurus caminan hacia el agua algunos de ellos llevan sin comer desde la llegada de los listrosaurus el año pasado presienten que ha llegado la hora de comer de nuevo la avanzadilla del grupo ha alcanzado por fin las orillas del río son buenos nadadores pero no es ahogarse lo que supone un peligro se quedan parados en la orilla reacios a meterse en el agua para ser reptiles sus cerebros son relativamente grandes y es posible que recuerden lo que les ocurrió el año pasado pero están llegando cada vez más listrosaurus y pronto se verán forzados a meterse en el agua al otro lado les esperan exuberantes prados y el primero se aventura es un buen nadador y llega rápidamente a la otra orilla pero con estas orillas tan escarpadas tendrá que encontrar un lugar para poder encaramarse y cuanto más tiempo esté en el agua mayor será el peligro cada vez son más los listrosaurus que luchan por llegar a la otra orilla pero los predadores están al acecho el primero que se lanzó ya ha llegado y se está adentrando en tierra firme pero muchos de los que están lanzándose al agua no correrán no correrán la misma suerte no correrán no correrán no correrán No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo haya desempeñado un papel de figurante hasta el momento, pero está a punto de anunciar una nueva era de predadores letales. Sus descendientes serán los monstruos más conocidos de todos. Los dinosaurios. Su habilidad única para caminar erguidos y la agilidad que han adquirido permitirá a los primeros dinosaurios competir con sus antepasados de cuatro patas parecidos a mamíferos. Los dinosaurios, acorralados por estos veloces asesinos, nuestros ancestros quedarán reducidos a pequeñas criaturas que se esconden en la sombra. Su momento llegará, pero durante los siguientes 170 millones de años, el mundo será propiedad de los dinosaurios. El mundo será propiedad de los dinosaurios. El mundo será propiedad de los dinosaurios.